En el día de hoy vamos a ser detectives y en esta ocasión me encuentro con mi ayudante Watson Fargan, ¿qué tal? ¡Ojol! ¡No! ¡Ojol! No. El caso que vas a explicar un poquito en qué consiste lo que vas a hacer en esta ocasión. ¿Cómo se va a la silla? Lo que vamos a hacer en esta ocasión es nos vamos a convertir en dos detectives. Vamos a reaccionar a un vídeo sobre nueve acertijos que solo el 1% de las personas puede resolver. Y nosotros estamos dentro de ese 1. Somos el 0,5 y el 0,5. Exacto. Por el culto traigo. Bueno, en el caso... Sí. Sí, mira, ¿cómo estamos de conciencia? Así vamos a acertar los acertijos. Vamos a resolver, vamos a intentar resolver nueve crímenes, ¿vale? Vamos a comenzar cuando te apetezca. Ya. Ya. Las moscas he estado de verdad. Vale, ¿estamos preparados? ¿Comenzamos ya, Fargan? Comenzamos. El vídeo se llama Nueve acertijos de detectives que solo el 1% de las personas más atentas resolverá. Y pertenece al canal de Genial, que es un canal genial. Genial. Vale. Lleno repleto de vídeos relacionados con los acertijos. Somos tontitos. Vale. ¿Estamos preparados? Sí. Le damos a listo, ¿eh? Escuchamos. Nueve acertijos de detectives que solo el 1% de la gente más atenta puede resolver. Nosotros. Sí. Se ha demostrado científicamente que debes resolver 10 acertijos de detectives todos los días para desarrollar y ejercitar tu serie. ¿Cómo quiere que grabamos sus vídeos todos los días? Claro. Ok, vale. Tal vez hayamos inventado ese dato. Pero no puedes negar que entretener tu mente resolviendo casos junto con Sherlock Holmes y otros detectives famosos es cualquier cosa menos aburrido. Tengo una bolsa. Entonces, si estás listo para comprobar qué tan atento eres, este vídeo es lo que necesitas. Mira atento cada acertijo. Tendrás 15 segundos para tratar de descifrarlo y pasar al siguiente. Recuerda darnos un me gusta para que te sientas como un verdadero profesional en la resolución de crímenes. Buena suerte. Vale. Algo fácil para nosotros. Todo el mundo atento. Vale. Número 9. Habitación de hotel. No voy a adelantar el vídeo. Una mujer estaba en su habitación de hotel cuando alguien llamó a la puerta. Cuando ella la abrió, vio a un hombre desconocido. Pareció sorprendido y dijo, me disculpo. Pensé que era mi habitación. Dio media vuelta y se dirigió en dirección a los ascensores. La mujer, sin embargo, regresó a la habitación y llamó a seguridad. ¿Por qué sospechaba? ¿Ya lo has descubierto? El tiempo no se detiene. Claro. No. Esto lo paramos. Paramos y pensamos. ¿Vale? Vamos a argumentar nuestras... Pues claro. Esto está hecho para detectives expertos. Nosotros estamos estudiando todavía... Bueno, yo soy muy arteto, ¿eh? ¿Tienes muy experto? Sí. ¿Lo adivinarías en 10 segundos? Casi. Más o menos. Vamos a pensar. Igual 15. Vamos a pensar. Un hombre llama a la habitación de hotel. Sí. La mujer abre. Y dice el hombre, uy, perdone que me he confundido la habitación. Y se va. Sí. Y la mujer llama a la... Llama a la policía. Vamos a poner. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué ha sospechado a la mujer de ese hombre? Tenemos que averiguar. Pues porque no hay ningún vecino o que sea... Es un hotel. Es una habitación de hotel. Porque son altas horas de la noche. Yo creo que es porque el tío no llevaba ropa debajo del abrigo. O que igual llevaba una jeringuilla colgando en el brazo y no lo ha argumentado. Exacto. Puede ser la jeringuilla en el brazo o el que vaya del nudo. Vamos a volver a argumentar. Y por eso no somos detectives y somos youtubers. Vale. Uy, cómo suena la silla, ¿eh? Yo opto porque iba del nudo. Yo opto porque... A ver, es que claro, por la imagen puede ser... No, es que en la imagen hay como una chaqueta. Entonces ya me da a entender que no va del nudo. Vale. Vale. Porque se dirigía hacia los ascensores. Claro, si se ha confundido de habitación, ¿por qué se va hacia los ascensores? ¡Ah! Está bien pensado eso. Si se ha confundido, ¿por qué va a los ascensores? Vamos a resolver. Uy, igual... Le puede dar al... Yo sigo pensando que es porque va del nudo, ¿eh? Vale. O la jeringuilla. O la jeringuilla. Momentos tensos. Resolución. La mujer lógicamente decidió que si el hombre hubiera pensado que la habitación era suya, no habría tocado. Tal comportamiento es típico de esos delincuentes que ingresan en habitaciones de hotel y roban todo lo que pueden. Lo has entendido, ¿no? Sí. Si la habitación hubiera sido suya, él directamente intenta abrir. No haya nadie dentro. Ya. No llama a la puerta. Un momento, el chiquitío este... Escucha. Yo a lo mejor tengo a mi mujer dentro. Pop, pop, pop. Claro, pero es que... ¿Eh? Acabas de joder el vídeo. Ya, pero que... Claro, es que la mujer es muy mal pensada. Que no puede ser... Claro. Claro, tú a lo mejor dices, oye, que no tengo la tarjeta, porque tú sabes que los hoteles vas con tarjeta. Sí. Y está mi mujer dentro. Está mi mujer dentro. Ya más... Ah, perdón, que me equivoco a la habitación, que no es esta. Claro, es verdad. Eso es verdad. Esto es un poco... Es un poco ilógico. Ilógico. Es un poco ilógico. Madre mía. Igual según el detective somos, ¿eh? Es que se han equivocado. Este chico... Es muy genial, pero aquí tiene lagunas. Tiene lagunas. Número 8. Suicidio o asesinato. Suicidio o asesinato. Un detective llega a la escena de un crimen. Se dice que un hombre saltó por la ventana de un edificio abandonado y se suicidó. El detective entra al primer piso del edificio, a la habitación del frente, enciende un cigarrillo, sube a la ventana que está frente al hombre muerto, la abre y arroja el cigarrillo. Luego, él va al segundo piso y hace lo mismo. Continúa hasta que visita todas las plantas y repite la acción una y otra vez. Luego regresa a su equipo y dice que de ninguna manera fue un suicidio, sino un asesinato. Creo que sí. ¿Cómo lo descubrió? Le tomó al detective mucho más de 15 segundos a entender la verdad. ¿Qué pasa con ti? Vamos a ver. Cuando te suicidas... Sí. Te dejas caer y... Plop. Y cuando es un asesinato te empujan. Entonces, la caída es más larga. ¿Sabes decir? No. Estás más separado de... Yo creo que es por las ventanas. Dice que el detective sube a cada planta, abre la ventana y tira el cigarro. Si abre la ventana... O sea, si tú te suicidas, tienes que abrir la ventana, te tiras y no la cierras otra vez porque estás muerto. ¿Por qué tiene que abrir la ventana? Porque alguien la ha abierto, le ha tirado y la ha vuelto a cerrar. Sí, también tiene su lógica. ¿Pero ha abierto la de todas? Ha tenido que abrir la de todos los pisos. Entonces, de cual sea el piso que se haya tirado, alguien ha tenido que tirarle, abrir la ventana y cerrarla otra vez. Y ha dicho que lo abre, entonces sí. Vamos a ver la resolución. Sí, por... Sí. Pero es lógico lo del pum que has hecho, ¿eh? Sí. El pum porque tú si te suicidas haces... No dices, venga, voy a saltar, ¿sabes? Claro. Te suicidas y haces pum. Efectivamente. Si nos está viendo alguna gente de detectives y quiere contratarnos, sí, nos puede contratar. Nos puede contratar. Vosotros veréis lo que haces con vuestra vida. Como la dinero. Porque somos caros, somos detectives caros. Cuidado. Vale, a ver. Creo que era fácil y creo que es lo de la ventana. Sí. Yo estoy contigo, ¿eh? Cuando una persona se suicida saltando desde un piso alto, no suele cerrar la ventana. Vale. Pero en este caso, ninguna de las ventanas que enfrentaban al hombre muerto quedó abierta. Significa que hubo alguien que la cerró después de que el hombre murió. También es un poquito tonto el que lo hizo, ¿eh? Sí. Con dato. La tenía que haber dejado abierta. Número 7. Té helado. El que tengo aquí. Dos señoritas estaban cenando juntas. Ambas pidieron un té helado. Una de ellas estaba muy sedienta y bebió muy rápido. Ella tomó cinco vasos durante el tiempo en que la otra bebió solo uno. Trágicamente, la chica que estaba disfrutando su bebida y bebiendo lentamente murió. La otra se mantuvo con vida. Pero resultó que todas las bebidas que les habían servido contenían veneno. ¿Cómo es posible que la chica que bebió más haya sobrevivido? Un caso extraño. ¿Estás listo para la respuesta? Para. Dos chicas están tomando té envenenado. Helado. Té helado envenenado. Sin embargo, la que bebe más rápido no muere. Pero la que se lo está bebiendo lento muere. ¿Por qué? Porque. Porque. Tarda más en hacer efecto a lo mejor. Es decir, tú por muy deprisa que te bebas todo. No por ello te va a hacer más deprisa el efecto. O sea, es decir. Pero es que sobrevive. Sobrevive la chica. Y muere la que se lo está tomando lento. Puede que sea que el veneno. Pero luego puede morir. El veneno está en el vaso. Sí puede ser. En el cristal. No, pero el té estaba todo. Todos los tés están envenenados. Lo ha dicho. Puede que ser que como. Yo diría lo mismo que tú. Que no le hace efecto. Al beber solo tan rápido. No le hace efecto. Porque. Y la que va lento lo está saboreando. Lo está. Le está haciendo efecto, ¿no? Ha empezado a tomárselo la otra. Antes. Es la duda. Porque el efecto. Va a tardar lo mismo en hacer el efecto de una de otra. Está complicado este. Este es un caso para. Superamor. Para nuestro siguiente episodio. 100.000 me gustan. Segunda parte. Vale. A ver. ¿Cómo es posible que? Ya sé lo que ha pasado. La que se lo ha bebido rápido está embarazada. Y se lo ha llevado todo el niño. Y el niño ha muerto. El niño ha muerto pero ella sigue viva. No. Yo creo que la. Una de dos. O la que lo ha bebido. Es mucho más grande. Y pesada. Sí. Por lo tanto. Y lo asimila mejor. Lo asimila. Es más complicado que llegue a todo su cuerpo. O por el contrario. Eso es la única lógica que le saco. Yo creo que es la lógica la del bebé. Yo creo que la mejor lógica es la del bebé. Pero bueno. 10 segundos. Esperamos estos 10 segundos. Así llega el vídeo a 10 minutos. A ver. Respuesta. De hecho. El veneno estaba contenido en el hielo. El hielo en el té de la chica que bebía rápido. No tenía tiempo para derretirse. Pero los cubitos de hielo en la bebida de la otra chica. Derritiéndose. Liberaron el veneno. Si es un té helado. No tiene. No en ningún momento dice que tiene hielo. Pues tiene. Lo tiene. Ya. Pero es que en ningún momento lo dice. Y tiene sentido. La que se está bebiendo. El té de espacio. El hielo se derrita. Que sentido tiene cuando tiene hielo. Pero es que yo por ejemplo. Un té helado. Me lo cojo de la nevera y me lo he hecho. Claro. No le he hecho cubitos de hielo. Ya. Tendría que haber dicho. 5 vasos con cubitos de hielo. Y un vaso con cubitos de hielo. Y un vaso con cubitos de hielo. Que se lo bebe la otra con cubitos de hielo. Exacto. Que mal está organizado esto. Porque lo hubiéramos resuelto. Genial. Nos está decepionando. Pero bien. Pero bueno. Perfecto. Número 6. Muerte misteriosa en el coche. Vale. Un hombre fue encontrado muerto a tiros en su automóvil. Los policías estaban desconcertados. Ya que no había pólvora en su ropa. Ni en ningún otro lugar dentro del automóvil. Esto significaba que la persona que le disparó estaba fuera. Pero todas las ventanas estaban cerradas. Todas las puertas cerradas. Y el único agujero de bala estaba en el cuerpo del hombre. ¿Cómo fue posible? ¿Tal vez poderes místicos? No. Aquí está. Le pegaron un tiro. Entró al coche. ¿Y esto? Y se quedó muerto en el coche. Le pegaron un tiro fuera. Claro. Fue a subirse al coche. Y dice. Venga que me voy para el hospital. Y se quedó muerto. En tus 15 segundos. Lo veo. Me gusta tu teoría. Siempre vienen bien estos 13 segundos. Sí. O sea. Le disparan. El tío entra. Dice. Hostia que disparo. Voy a entrar al coche. Y se queda muerto. Pero él lo manda. Y por eso lo encuentran. Claro. Haga un rato en morir. Claro. Haga un rato en morir. La respuesta es bastante simple. El auto donde el hombre había sido asesinado era un descapotable. Cuando sonó el disparo fatal. El techo estaba abajo. Vamos a ver. Genial. Estaba. Era descapotable el coche. Sí, sí. Y el techo estaba abajo. ¿Y qué? ¿Y luego se subió solo? No. Cuando le estaba. Cuando el hombre montó en el coche. Dio al botón. Y se estaba subiendo el este. Bueno. Le pararon el disparo. Bueno. Tiene más lógica lo nuestro casi. Que eso. Sí. Tiene mucha más lógica lo nuestro. La verdad. Pero está bien. Pero sería un crimen bastante bueno. Si lo piensas. También. Imagínate. Que no, que no, que no. Que genial. Está genial. Pero. Número 5. Busca en mi café. Busca en mi café. En la anterior. Podrías. 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 Podrías haber sido. Es decir, perfectamente. Podrías haber sido. Que tampoco es demostrable lo de la capota. Sí. Es que creo que para acertar los acertijos creo que hay que fijarse tanto en lo que el tío dice como en el dibujo. Vamos a mirar bien el dibujo. Vamos a mirar bien el dibujo porque el dibujo. Que por cierto, si nos vamos un momento para atrás, esto se puede hacer. Tal vez. Aquí no hay hielo. No hay hielo. Solo ha dado la pista del telado. Es que claro, es que no, es que, espérate, espérate. Porque si lo ves, esto, a ver, el lenguaje es en latinoamericano. Quizá el telado es lo que aquí llamamos té con hielo. O sea, si el hombre hubiera dicho té con hielo, lo hubiéramos entendido. Claro. Pero a lo mejor hay el telado, que ponernos por los comentarios si el telado allí es té con hielo. Que no es culpa nuestra, que nosotros somos auténticos detectives. No, yo estoy, vamos, tengo el carnet... Bueno, en CSI nos contrataban, nos habían llevado, ¿te acuerdas? Se lo llamaron una vez y no volvieron, pero oye, una vez que estuvimos ahí. Mosca en el café. En el café, déjalo los telos. Una mujer estaba desayunando en un buen restaurante. Vale. En un momento, ella notó una mosca en su café. Ella estaba indignada e hizo que el camarero le trajera otra taza de esta bebida. Después de regresar con una taza de café nueva, gritó. ¿Qué clase de servicio hay en este lugar? Me trajiste la misma taza de café. ¿Cómo lo supo ella? ¿Tal vez la mujer era una vidente? ¿Qué piensas? No. Vidente, dice. Tenía pintalabios, aunque ahí no lo pone. Puede ser que tuviera pintalabios y le dejó la marca. Y dejó la marca y dijo, esta es mi misma taza. Vale, pues yo creo que tenía la medida del café medida. O sea, es decir, que la mosca rebasaba justo. No, que se quedó con a qué nivel estaba el café de la taza y se la volvieron a traer al mismo nivel. Mucha casualidad sería que la volvieran a traer al mismo nivel. Aunque tiene más sentido lo de tu pintalabios. Aunque aquí en el dibujo no tiene pintalabios. No. Pero sí que tiene lo mejor, si te fijas, la mantequilla. Entonces ella es un poquito cochina al comer, ¿vale? Cogió las tortitas, se las metió a la boca y se restregó todo. Y la mancha de esto quedó de surco. Hijo, que asco. Por esa regla de tres tenemos azúcar también. Pero eso no lo he comido todavía. Tranquilo, soy científico. Vale. El pintalabios, ¿no? No puedo aguantar esa espera. ¿Pintalabios? Pintalabios, diría yo. ¿Pintalabios? Ella ya había puesto azúcar en su taza de café anterior. Cuando ella probó la nueva, sabía dulce. Había puesto el azúcar. Sabía dulce. Claro, había puesto ya el azúcar. Cuando le trajeron el azúcar, seguía siendo dulce. Entonces dijo, esto no me lo habéis cambiado porque está dulce. Es mi azúcar que había echado yo antes. Solo me habéis quitado la mosca, guarros, le dijo. Y me habéis vuelto a tener la taza de café. Sí, pero eso tampoco lo has expuesto ahí bien tú antes. Ah, no, no, no. Yo se lo he dicho que había azúcar. Lo damos como buena. Hay un sexto sentido. Hay un sexto sentido ahí con la azúcar. Sí, porque es que en tan poco tiempo, tampoco tengamos tiempo. Exacto. Vale. En la corte por matar a su esposa. En la corte por matar a su esposa. Un hombre es acusado de matar a su esposa. Su abogado, en una declaración final, declara que la esposa del hombre, de hecho, no ha sido asesinada y entrará en la sala del tribunal en un minuto. Todos en la sala, incluido el juez y el jurado, giran y miran hacia la puerta, mientras el abogado del acusado los mira. Pasan varios minutos y el abogado exclama. Prueba que no estás tan seguro de que mi cliente haya matado a su esposa. De lo contrario, no me creerías. Casi inmediatamente después de eso, el jurado presenta un veredicto de culpabilidad. ¿Por qué sucede? Este le sé y creo que es correcto. Expone. El abogado dice, de hecho, la mujer de mi cliente no está muerta. Va a entrar por esa puerta. Si te fijas, todos miran a la puerta, menos el acusado. ¿Por qué él no mira? Porque sabe que no puede entrar. Porque está muerta. Es el único que sabe que está muerta y dice, para que vaya a mirar, si no va a entrar. Hasta ahí está. Este era fácil. Yo creo que es eso. Yo también. Para encontrar la respuesta. Yo ahí no te lo voy a discutir. O eso, que tuviese otra mujer. No. Porque mira, él no mira, ¿ves? A la puerta. Y todos miran. Sí. Están mirando todos. Están todos mirando a la puerta. El dibujo es fundamental. Y este, sobre todo, que está hablando ahí abajo. Sí. Este de aquí. El hombre que había sido acusado no estaba mirando a la puerta. Estaba seguro de que su esposa no entraría porque él la había matado. Qué bueno, detectives. Sí, bueno, aquí te la ha sacado tú. A ver si nos dan un caso de estos alguna vez. El caso de un contrabandista. Esto se me da muy bien. Un hombre que lleva dos bolsas con arena cruza la frontera con México en bicicleta todos los días. Los oficiales de aduanas revisan regularmente las bolsas y todo el tiempo contienen arena. Es obvio que el hombre contrabandea algo. Y sé por qué te la sabes. Pero los oficiales no pueden darse cuenta de lo que es exactamente. Como no tienen ninguna prueba, el hombre cruza la frontera sin interrupciones. ¿Qué está pasando de contrabando? Tu tiempo ha comenzado. No hace falta tiempo. Pasa las bicicletas. Exacto. Madre mía. No, avanzamos el tiempo. Las bolsas son para despistar a los de la aduana. Exacto. Lo que está pasando son bicicletas. Bicicletas. Este individuo creativo distrae la atención de los funcionarios de aduanas con bolsas de arena. Pero de hecho, él contrabandea bicicletas. Una cosa muy bien traída. Número dos. Mensaje suicida. Mensaje suicida. El cuerpo de un hombre fue encontrado en un departamento. En algún momento se desplomó contra su escritorio con una pistola en la mano. La policía encontró una grabadora de cassette cerca. Cuando presionaron el botón de reproducción, lo que escucharon fue, ya no puedo vivir así. Luego se escuchó el sonido de un disparo. Sin embargo, el detective inmediatamente descubrió que se trataba de un asesinato. Ya me la sé. ¿Cómo se dio cuenta de que no era un suicidio? Ya me la sé. Seguramente ya sabes la respuesta. Si no, todavía tienes algo de tiempo. Yo me la sé. Sé por qué sabe que no se ha suicidado el hombre. Dime. Vale. El hombre, el que fue, tuvo que apretar al play a la grabadora. Pero si tú te vas a suicidar y dice que se escucha el disparo en la grabadora, tú coges la grabadora. Claro. Dice, me voy a... Lo siento, ya no puedo seguir por esto. Y se escucha el disparo. ¡Pum! Caes y la grabadora no estaría detenida. Este sí. Este sí. Vale. Además que te ponen ahí dos botoncitos bien claros. Stop y play. Pasamos el tiempo porque sabemos que hemos adivinado. Pásalo todo. Sí. Hasta la respuesta. Si el hombre se hubiera suicidado, de ninguna manera habría podido rebobinar la cinta. Conclusión, había alguien más. O igual también puede ser que alguien lo haya encontrado y le haya dado y le haya dicho, bueno. Le voy a matar. No, que haya visto que estaba grabando y dice, uy, que gasta batería. La quito. La quito. Pero este tío que sabe que le ha pasado, que está tirado en la mesa. Ha muerto. Ha muerto. Escena del crimen. Última, por lo que parece en el vídeo, ¿vale? Sí. Número 1. Escena del crimen. Un hombre mató a su esposa en su auto. Usó un cuchillo que luego arrojó a un abismo donde nadie iba a encontrarlo. El cuerpo de su esposa lo sacó del automóvil. Fue muy cuidadoso y no dejó huellas digitales. Después de eso, se dirigió a casa. En un par de horas, recibió una llamada de la policía. La información de que su esposa había sido asesinada y de que tenía que llegar a la escena del crimen de inmediato. Tan pronto como llegó allí, sin embargo, fue aprendido por el asesinato. ¿Cómo se dio cuenta la policía de que había sido él el culpable? Y 15 segundos para ti. Tómate tu tiempo. No lo sé. A ver. A ver. Un marido asesina a su mujer con un cuchillo. Tiene el cuchillo por el precipicio. Donde nadie va a encontrarlo. Supuestamente. Ese que hay una comisaría abajo y le ha caído un policía. Ha dicho, eh. Y ese le haya clavado el rojo. ¿Te oye? Mira, tío. Vale, la saca del coche con mucho cuidado. Deja su cuerpo, pilla su coche y se pira para casa. Le llama a la policía y le dice que venga. Porque su mujer ha muerto. Y cuando llega le cogen. ¿Se le ha podido caer la cartera? A ver, a ver, a ver. ¿Y por qué saca a la mujer y la deja por ahí? Porque se vuelve con el coche a casa. Se vuelve con el coche. ¿Las huellas del coche? ¿Que coincidan con las del crimen? ¿Con las que hay en el lugar del crimen? Ya, pero... Bueno. Es una opción la más viable. Porque están como en una playa, ¿no? O que perdía aceite el coche. Y cuando llegó el marido... Seguía perdiendo. Puede ser también. Puede ser también. Pero no dice nada de marcar aceite. Pero ¿por qué la saca del coche? ¿Por qué no dejó el coche? Porque entonces ya... No sé. No soy detective. Yo diría lo de... Podemos decir lo del aceite o lo de las ruedas. A ver si alguien acierta. Venga. Vamos a avanzar esto, por favor. Aceite o ruedas. No aguanto la espera. A ver, ¿qué habrá pasado? El esposo no fue informado de la ubicación definitiva de la escena del crimen. A pesar de eso, él llegó al lugar correcto. Pero esto es un poco... Esperamos que ya se... Esto es un poco de que te lo imagines. Claro. Es muy... Es decir, das por hecho que cuando han hecho la llamada a la policía le ha dicho que... ¿Dónde están? Claro, pero si te fijas ha dicho... Ya, ya, ya. La policía le llamó a la escena del crimen y él llegó. Es... Sí, es muy complicado. Igual que ha habido otras que estaban más facilillas... Sí. Estas son más de... Hemos disfrutado. Sí, lo hemos disfrutado. Y esperamos que vosotros también. Por cierto, ¿habéis adivinado alguna vosotros? Ponedlo por los comentarios también. Que sí, ahora todo el mundo... ¡Y adivinad a todas! Demostradlo. Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si queréis más... Bueno, hacemos transición. Ah, no, espera. Si necesitáis que os resolvamos algún crimen... Transición, ahora se lo decimos cuando hacemos el crimen. Ya estamos de vuelta. Ya están vuestros detectives de vuelta. El caso, chicos, si queréis que en algún momento os ayudemos, pues yo que sé... A resolver algún crimen. Sí, os han matado a un familiar, a la novia, al novio... Lo que sea. Y queréis que os ayudemos... Nos pegáis un toque. Este es uno es 777777777777. Sí, 7. Así que bueno, cualquier tipo de duda, sugerencia, no dais un toque. Y nosotros, pues cualquier crimen, para eso estamos. Bueno, si queréis más vídeos de este estilo, decidnoslo y lo traeremos al canal. O no. Averiguadlo. Nunca se sabe. Averiguadlo. A ver que habéis aprendido. Un besazo. Y chao, chao. Chao. Chao.